¿Sabías que existe un grupo de alimentos denominados alimentos no convencionales? Como su nombre lo indica, son alimentos que generalmente no están incluidos en nuestra dieta cotidiana, pero que tienen un gran aporte nutricional. ¿Quieren saber cuáles son? Estos alimentos son los siguientes, quinoa, la cual es un cereal, bayas de goji, que son un fruto seco, insectos, harinas proteicas, entre otros. ¿Por qué serán tan importantes? La importancia que tienen los alimentos no convencionales para el organismo es que tienen un alto valor proteico. Así lo estima la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, que invitan a la población en general a incluir estos alimentos en su gastronomía. Además, tienen un alto valor nutritivo en pacientes diabéticos, puesto que estos ayudan a regular los niveles de azúcar en sangre. Por otra parte, los alimentos no convencionales tienen un alto impacto en la microbiota intestinal, causando un mayor beneficio en estos.